Estas son las bailaritas que cantamos para ti Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti A ti Gloria Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció Ya los papadillos cantan, la luna ya se bebió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En el pilar del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Ahora sí, señor cerebro, le agradezco su favor De apagar su estrellita, mientras le canto a esa flor Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me acobía y que llevo conmigo Arruinando esta vida que llevo y no puedo huir Eres un poco de tu santo te venimos a cantar Eres un luz que limpiar oye en mi largo camino Es por eso que frente al vestido no puedo huir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece en el destello de luz la verdad en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo maldad Yo apurado no siento las horas que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho mi herida mortal De un buen pico lo sigo explorar De la lluvia ni el viento Porque llevo conmigo en mi pecho Como un madrigal De la lluvia ni el miedo De la lluvia ni elhanca Gracias.